¿Cuánto crees que se pudo haber perdido en la casa? No, es que por dentro no sé nada, porque realmente se prendió el primer piso y parte del segundo piso. ¿No hubo herido alguno, su hija, la muchacha? Gracias a Dios, todo es cuestión materiales. ¿Pudo haber sido algún defecto que pudo haber salido el carro del taller? Correcto, algún corto, algún corto le dejaron, porque del taller la guardé y a los 10 minutos se prendió. ¿Qué han dicho los bomberos hasta el momento que pudo haber producido el incendio? No, no, es que realmente el incendio lo produjo el carro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!